Gerencia para todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Por eso hoy queremos hablarles sobre la fórmula del emprendimiento, la fórmula para la construcción de nuestras propias máquinas financieras para surfear la inflación. Existen muchísimos elementos, pero vamos a destacar los esenciales que constituyen el emprendimiento. Ellos son la intención, la decisión, la planificación y la acción para que lo concebido no sea solo un sueño. Como lo sostienen muchos expertos, el compromiso es lo que diferencia a los emprendedores de los soñadores y solo un férreo carácter hace posible que se pase del pensamiento a la acción muchas veces sin que sea posible ni siquiera dudar. Un plan de negocios te va a permitir conseguir financiamiento, potenciales socios, inversionistas o empresas de capital de riesgo que harán posible esa idea y harán posible la construcción de tu propia máquina financiera. El emprendedor debe crear un clima especial que fomente el entusiasmo, aún en las circunstancias más difíciles para constituir una fuerza que una a trabajadores, inversionistas y consumidores para adoptar la idea, adquirir el producto y seguir la oportunidad de negocios que fue creada y materializada en tu propia máquina financiera. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. ¡Gracias!